Amigos televidentes, muy buenos días, bendiciones para todos y todas. Bienvenidos a Abriendo la Mañana. Este es jueves 12 de diciembre del año 2019. Para quien conversa con usted, Elio Valdés, un grato placer estar aquí y ser parte de esta propuesta televisiva que todo el grupo Super Canal 33 hace para ustedes cada día. Muchas informaciones, pero entre ellas las positivas. De verdad que si, no sé, si el señor director... Qué dominicano, porque ahora no está claro. Que el merengue, que el merengue, que la salta, que el... No, no, no. Aquí, donde no suena una bachata, no hay fiesta. Es la realidad. No, que el merengue... Oye, qué malo el director. Oye lo que le pone el director ahí. Oye, tú sabes el robo que se ha debido con esa bachata. ¿Dónde es Raúl? Oye, oye, castique. Está pidiendo alcalde por allá, por caballero por allá, por Zuloma. Y dice que tiene muchos limones sembrados. Usted que está allá, la diáspora. Este país nórdico, con mucho frío, púscame otra bachata. Que el UNESCO declaró la bachata como un patrimonio inmaterial de la humanidad. Púscame otra bachata. Y un video, Romero Santos, y tú quieres por ahí, o tú quieras, púscame otra bachata. Es más, yo la voy a pedir. Yoscar Sarante. La que tú quieres, Yoscar Sarante. La que tú quieres, Yoscar Sarante. Pero es un DJ que yo tengo ahí atrás, ¿no? Por un DJ. Estamos poniendo esto porque... Oye, ay, mi madre. Una de las voces más finas que tiene la de la bachata, claro. Yoscar, no, no, no. Y yo la... El más busca yo la alma mía, de Yoscar Sarante. Y tú puedes, por favor. Llora, alma mía. Llora, alma mía. Llora hasta que quede una gota de dolor. Púscame, Yoscar. No estoy diciendo, va a pedir bachata. Miren. Ah. El corazón. Yo soy de la mujer para bailarla. Ay, Dios mío. Ahí la con esta. La voy a asesurar yo aquí. Yo te apuro. Señor, vení hoy. No va a chastiquen el aire. Dale pa' allá, señor director. Me juntan, me juntan, carajo. Que política, ni política. Rápido. Con razón. Llora, el alma mía. Ha recibido un golpe de dolor. Yo que estaba tan ilusionado. En un regalo a una inmensa pasión. Y me han dejado tan solito. Subestimado. Me he dejado tan solito. Y me ha dejado tan solito. Y me han dejado tan solito. Es por eso que yo no tengo niña. Si me llevo... Hay que trabajar, señor director. Hay que trabajar. Miren, el día de ayer, la UNESCO declaró la bachata como patrimonio inmaterial de la humanidad. Es una... Hay que reconocer la gestión que hizo el lobby que hace para esto, dos años, nuestro delegado representante del UNESCO, José Antonio Rodríguez, mucho lobby, que hace mucho lobby para eso, habla con mucha gente, pero ya la Organización de las Naciones Unidas para Educación y Ciencia y la Cultura. Eso es un logro de nuestro país que hay que reconocer que la bachata, como otros géneros, fue evolucionando con el tiempo. Aquí la bachata, ¿ustedes recuerdan? Disculpen, hay mucha noticia, mucha noticia, pero vamos, porque estamos en Navidad y no tanto problema, además la diáspora a veces dice, Ustedes también se saturan con tanto problema en mi país. Ah, mírenlo ahí en el día de ayer, José Antonio Rodríguez, este muchacho que está allá a la derecha de él, también, no recuerdo ese muchacho, muy, 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 sí, sí, pues, así la bailan allá, pero aquí se baila pegado y sacando brillo a la hebilla, eh, qué pasa, y levantando los pies, eso, eh, y taconeando, eh, no, eso no es así, qué pasa. No, señor, póngame la imagen de que voy a dar el dato, perece que aquí el celular se me enfrizó, tengo que buscar el dato completo, así mismo, gracias, póngase produciendo en el aire, señor director, así, con el permiso de Doña Eli. Entonces, fue un logro, ¿por qué? Porque, ah, bueno, Vicente García, José Antonio Rodríguez y el embajador en Washington, José Tomás Pérez y Ernesto Torres de la delegación de UNESCO. Eh, un logro, la bachata ha ido evolucionando, oh, ¿quién es ese muchacho? Es el de la bachata que va a hablar, eh, Richard, Richard, el que tiene el asunto, ah, es que Richard, sí, el encargado de las partes sociales y farándole el noticier, ah, bueno, va a poner lo que ayer hizo un falso en vivo, lo que un chorizo, para que nos arroje un poco más de luz y hacemos, seguimos haciendo el comentario de cómo ha evolucionado la bachata a través del tiempo. Veamos este reportaje, este, hay que decir, lo falso en vivo de Richard Hernández. Así es, buenas noches, tal como adelanta, en la República Dominicana se encuentra de regocijo, y es que hoy fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, la bachata, nuestro ritmo autóctono de aquí, de Quisqueya, la Bella. A continuación, la historia. Aunque el proceso tardó dos años y el gobierno puso empeño, al fin el país ve con júbilo la declaración del ritmo de Amargue como Patrimonio Inmaterial, al igual que como fue declarado hace tres años el merengue. La información fue ofrecida hace unos minutos a través de la cuenta oficial de Twitter de la UNESCO. La bachata es un ritmo vivo y en su haber tiene tres grandmys que garantizan además que este ritmo todavía tiene y que ha iniciado un hermosísimo y fuerte futuro. Pero no fue hasta la tarde de este miércoles que un comité especial de la organización se reunió en Bogotá, Colombia, y allí fue evaluada la bachata si sería declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, junto a otras expresiones artísticas o prácticas culturales. Bueno, ahí está. Gracias a nuestro compañero Richard Hernández por este corto reportaje, pero bien sustancioso. Entonces, es bueno porque la bachata ha ido evolucionando. ¿Quién nos recuerda aquí al peluche? Blas Durán. Era un muchacho. Antes vinieron unos radios así que en dos bocinas grandes. Muchos sanjuáneros compraban esos radios y le daban para allá a la bachata. Antes no había control. Aquí en los barrios tú estabas durmiendo y yo, vengan a la agua ahí. Excepto concepto. Cuando vinieron esos sureños para allá, compraban esos radios, le daban para allá los fines de semana, desde el viernes, con lengua en mime. Un lengua en mime. Esto ahora que está todo el mundo con un revolver, una 45, una glow. La luz. Una lengua en mime. Antes era lengua en mime. Yo recuerdo. Esto es sanjuánero ahí. Miren, usted sabe cuál tiene ahí. Que me dé valor, un poco de valor. Me pone un fondo, un medio fondo musical. Miren, usted sabe que somos locutores con un medio fondo musical. Miren, como un momento con nadie. Que desgraciado soy yo. Ay, Luis Segui. ¿Eso es sanjuánerito? Miren, me da pena recordar. Oye, ay, Dios. Miren, aquello que fue en mi vida. Aquella, aquella madre querida. Aquello que tanto amaba, el señor se la llevó. Cuántas venas se cortaron. Llorar, solo me queda a mí. Tomar, será mi vida. Y tu guitarra de mi alma, suéname pronto, que me voy a desmayar. ¿Y cómo es el puertorriqueño bachatero? ¿Cómo se llama? Ibarito. ¿Cómo es el de Puerto Rico? Ibarito. ¿Ustedes recuerdan? El puertorriqueño. Puso una bachata de Ibarito por ahí. Disculpe, para que ustedes de la diáspora, del pueblo dominicano, por lo menos, algo refrescante, que hay muchas noticias. Probamos la noticia ahorita, olvídense, la noticia va a seguir, pero esto hay que disfrutarlo un poco, porque es que es un logro. ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, muy buena, eh! Ese, así nació nuestro querer. Muchachos, escúcheme, no quiero estar bien, yo soy de los ochenta. Y los que nacimos en los ochenta, en varios, entonces nos escuchábamos los dos. ¡Qué dulce encanto tiene tu recuerdo, mercedita, a la amada florecita, amor mío de una vez! ¡Oye, oye! La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen las palmas, de la herida de Mayagüez. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la juro se marcha y estoy muriendo afuera. Porque, señor directorio y amigos y amigas televidentes, la bachata fue evolucionando. Es una bachata, un poema. Como él dice, donde yo la conocí, como nació nuestro amor, allá en Mayagüez. Ustedes vean, eso no. Entonces, fue evolucionando con el tiempo, claro. Su bachata doble sentido, con Blas Durán. Como había otro bachatero también, que era plebe. Que decía, vecina, güey, vecina. ¡Ven a coger tu estilla! O sea, había una bachata así, no recuerdo. También hay otra bachata así, con doble sentido. Pero, fue evolucionando con el tiempo. Porque aquí la bachata era de bares, de burdeles. De lupanares. Aquí la bachata la escuchaban los guardias, ¿sí o no? Y el pobre. Mayormente el sureño. Vamos a reconocerlo. Felicumbe fue bachatero también. ¿Cómo? Yo no sabía esa parte. Felicumbe fue bachatero. Entonces, con el tiempo fue evolucionando. Y uno de los pasos más importantes que ha ido la bachata para su internacionalización fue la producción de Bachata Rosa de Juan Luis Guerra. Priena, escríbeme. Priena, Priena. Tú estás viendo el programa. Escríbeme, mi vida. Escríbeme, porque dime. Ella está riendo. ¿Qué? Ay. Espera. Blas Durán. Oye, Priena, espérate, Priena. ¿Cuál es la bachata que tú quieres te pongas? Aquí está Priena peleando, ¿eh? De Luis Vargas o una de Voy pa' allá. Voy a buscar. De Blas Durán. No es que Blas Durán. La plena, Priena. No van a hacer el portavie. Ah, está bien, está bien. Oye, oye, oye. Oye, lo que te puse ahí, oye, oye. Ahí está Priena. ¡Ay! Los peluches. Véanla ahí Priena. Está Priena gozando en la casa. Que le ponga una hebradura. Y yo fuera de Luis Vargas. De verdad. Miren. Los peluches. Oye. Está vivo todavía. Está vivo, este lucho. Me duele el buen. Me duele el hueso. Me duele el hueso, mamá, del espinazo. De tanto. No, déjalo. Porque eso no, ¿no? De tanto sin. De tanto sin. Sabora que yo he pasado. Dame la crema. Dame la crema. Dame la crema de leche. De tus labios. Oye, hey. Priena. Priena. Mira, el peluche. Entonces, el peluche. Que era una bachata. Con doble sentido. Pero uno lo disfrutaba. Y estos bachateros. Que ustedes quieran reconocerlos. No, Blas Durán. Y otros bachateros. Que fueron pioneros. De un ritmo que un momento dado. La gente lo degradaba. Busca una de Luis Vargas. Priena. Ponle Luis Vargas por ahí. Pero que fue evolucionando. Recuerdo que Juan Luis Guerra. Fue con la producción bachata rosa. En 1991. Pero ponle Luis Vargas primero. Y después bachata rosa. Entonces. Lo de ayer lo de UNESCO. Fue un logro de dos años. Que hizo. Hay que reconocerlo. José Antonio Rodríguez. Pésimo ministro de cultura. Le echó un barro ahí. Al conde. A la puerta del conde. Fue un barro que echan ahí. Horrible. Le quitan la parte colonial a la puerta del conde. Pero. Está bien. Máximo. Un pésimo ministro de cultura. Pero bien gestor en el UNESCO. Buen delegado ahí en el UNESCO. Que se fajó dos años. Haciendo lobby. Dale volumen a eso. Priena. A esta hora. A esta hora. Priena. A esta hora. No vine a las mujeres para bailar en el aire aquí. Ya. Me fue a la baje. Mira. Que todo lo vivido. Era solo el reflejo. De lo que pasaría. Cuando la conocí. Esa mujer. De la que bailamos. Con el pecho deshecho. Esa mujer. Que le echaba. Una priena al mundo. Hoy ya no le recuerdo. No, ella lo dejó. Ahí está. Ey. Entonces. El director. Si es por el director. Bajamos hablando bachata. Entonces fue evolucionando. Y una de las primeras. Grandes producciones. Fue la Juan Luis Guerra. Bachata rosa. Recuerdo que pegó unas seis. Seis discos de esa producción. Y hacía. Con el tiempo que siguió avanzando. Sigue avanzando. Hasta que llegaron. Grandes intérpretes internacionales. Y aquí hay uno que la gente lo adora y lo quiere. Que es Anthony Santos. Que cree en su país. Que uno entendió que debió internacionalizarse. No lo quiso hacer. Se ha quedado aquí en la tierra. Y es. La encontré en el camino. Ah, mira bachata rosa. Sí. No se te da. Por cierto. Se hizo una intervención quirúrgica. Juan Luis Guerra. En el corazón fue leve. Pero está bien. Está estable. Oye. Oye ahí. Juan Luis Guerra. Le agregó colores. Distintos a la bachata que no tenía. Unos colores musicales. Que la bachata en ese momento no lo tenía. Y fue importante. Porque de ahí vino. Otros grandes intérpretes de la bachata. Hasta que llegamos a Romeo Santos. El Romeo Santos. Hay que reconocerlo. Es ahora mismo. Claro. Prince Roy. Después. Pero Romeo Santos. Ahora mismo es. La máxima figura de la bachata. A nivel internacional. De nuestro país. Uno se lo puede quitar. Y aquí vino. Uno hizo unos conciertos. Que eso en todas partes. Me hicieron que eran miles de personas que iban. Yo no pude ir. Pero asunto laboral. Yo quería ir a los conciertos. Yo no les voy a hablar mentira. Cuando vino aquí a San Cristóbal. Yo quería ir. Pero estaba laborando. Pero de verdad. La bachata ha ido evolucionando. Hasta por tal punto que hoy. Y no hay una fiesta. Que no se toque bachata. Y voy más lejos. Yo ven el boom de la salsa. Que va muy bien la salsa. Pero aquí hay emisoras. Que su propuesta musical. Está basado mayormente en la bachata. Oye. Aquí hay propuestas de emisoras. Que están fundamentadas. En la bachata. No voy a mencionar. Bueno. Puedo mencionar emisoras. No voy a mencionar ninguna. Porque después tengo algunos cuantos colegas. Locutores. Que siempre nos vemos. Una planta. Donde hay como 15 o 40 emisoras. Entonces. Cuando tú hablas con ellos. Dicen. No, no. La bachata. Aquí tú pones 3 bachatas. Dos merengues. Y una salsa. Claro. Ahí emisoras que además son de salsa. Pero. Te estoy diciendo. En el gusto musical de los dominicanos. Y si no es así. Sin más sabor navideño. Ahora lo que pone bachata. Regreo de bachata. Y un clásico. Después de 5 o 6 bachata. Ustedes vean como va el asunto. Pero. Un logro para el país. Que la bachata sea declarada. Como patrimonio inmaterial de la humanidad. Vamos a los temas calientes. Por cierto. El fin de semana. Tenga cuidado. El sábado. El PLD. Junto con su candidato presidencial. Gonzalo Castillo. Harán un gran recorrido. Por el distrito nacional. Y creo que también incluye la provincia de Santo Domingo. El sábado. Si lo que usted vaya a hacer el sábado. Hágalo temprano. Que los PLDistas se adueñarán de la ciudad. En el sentido que harán un caga. Como lo hizo el expresidente. Harán un recorrido. Por varios sectores. Del distrito nacional. El gran santo domingo. Le digo porque eso. Provoca un gran congestionamiento. Lo harán el sábado. Tengo entendido que en hora de la tarde. Así que hagan su cosa temprano. El sábado. Para que no lo agarren. Todos los tapones. El domingo. Es el PRM. Que también hará. Su recorrido. Y que usted. Este fin de semana. Si estará en la capital. O el gran santo domingo. Ahora que llegan estas mujeres. Después que yo termino la bachata. Para que no la baile ninguna. No. Esta no la puede bailar. Porque el cuñado mira el programa. Y después tú sabes. Entonces. No. Ah. Oye. Entonces. Una primera. Y que le dieron. Increíble Dios mío. Entonces. El PRM hará su. Una gran caravana el domingo. Así que. Este fin de semana. Si usted estará en el gran santo domingo. Y el. O. El gran santo domingo. Todo el distrito nacional. De la provincia de santo domingo. Planifíquese. Para hacer sus cosas temprano. Porque si usted. Usted cayó en uno de esos lugares. Donde pasan ese tipo de actividades. Usted durará mucho tiempo. Eso es bueno. Por dos razones. Número uno. El PLD tenga aniversario. Y medirá fuerzas. Los líderes. Del PLD. En el gran santo domingo. Prepárense este fin de semana. Que en cada comunidad. En cada circunstancia. En cada demarcación. En cada sector. Los líderes. Recibirán a su candidato presidencial. Gonzalo Castillo. Cariñosamente conocido como el penco. Y el domingo. Luis Abinader. Nosotros vamos a una pausa. Tras la misma. Más información. En este espacio. Abriendo la mañana. Escondido.